Hola truqueros, truqueras, bienvenidos a vuestro canal Truco Belleza. Ya sé que tengo muchos vídeos atrasados, pero hoy es especial por dos motivos. El primero es que me ha llamado una señora a la peluquería que me ha hecho emocionarme. Ella se llama Estrella, te mando un besito grandísimo y solamente te tengo que pedir un poco de disculpas porque no te he atendido todo lo bien que quisiera porque tenía una mujer en la camilla con bulla y otra sentada en el sofá, entonces no me podía entretener hablar mucho, pero ya te lo he dicho por teléfono, cuando tú quieras y cuando quieras ven y te miro el pelo todo lo que tú quieras. Que muchas gracias de verdad por el cariño que me demostráis. Me ha hecho muchísima ilusión, de verdad que sí. Y lo segundo, ¿os acordáis del paquetito que dije que iba a venir? Pues aquí está. Me he aguantado y lo voy a abrir aquí con vosotras. El paquete viene de Rada Beauty. Tiene un paquetito así, se viene la factura y os informo que el paquetito es de Sigma. Me ha mandado un catálogo de Sigma con todas las cositas que tiene. Y vamos a abrir el paquetito que tengo muchas ganas y vino al mediodía, pero llevo todo el día pensando en llegar a casa para abrirlo. Me ha mandado una muestrecita de BB Cream, un brillo de labios, de fresa. Y me ha mandado este tester Vampire Kiss. ¡Uy, qué bien huele! Es este rojo. Es parecido al Rubigú porque es mate. Bueno, de Sigma he pedido estas dos paletitas que os las voy a enseñar. ¿Veis? Viene con el certificado de Sigma. ¡Qué bonita es! Mirad, la tapa viene como imantada. Aquí trae un espejo. Y mirad qué belleza de colores. Un protector. ¿Veis la paletita? Esta se llama Smoky Screen. ¿Veis? Esta paletita se la vi yo a una chica que estaba haciendo un sorteo de Sigma. Y la verdad es que me enamoré de la paletita. Es preciosa. La otra paletita también viene envuelta en papelito de burbuja. Trae el sello que te certifica que es de Sigma. Esta paletita se llama Warm Neutra. Chulería, ¿eh? Yo creo que este es uno de los paquetes que me han gustado desde que también viene imantado. ¡Oh, qué chula! También trae su plastiquito, el espejito. Mirad qué chula. Son más bien de colores rositas y neutros. Y lo siguiente. Me he comprado lo de lavar las brochas de Sigma. Como sabéis, tengo el pequeño busi ese, pero cuando tengo que lavar tantísimas brochas, se abren y demás. Y este vi que trae cada zona específica para una brocha y os la voy a enseñar aquí. Viene así. Mirad. ¿Veis las diferentes zonas para los pinceles? Tiene diferentes texturas y así ya. Tiene un área para cada tipo de pincel, ¿no? Que para hacerlo en redondo, para lo de difuminar. Que los pinceles de difuminar tienen el problema de que como se abran después para secar lo demás, se pone súper grueso y no difumina bien. Por detrás tienes estas ventositas para ponerlo en el lavabo. La verdad que creo que por ahora he hecho la mejor compra. Vale, y aquí te explica las posiciones y cada área para qué tipo de pincel sirve. Estuve dudando entre comprarme esta o el guante, pero yo prefiero tener una cosa apoyada en el lavabo y ir pincel por pincel o por grupitos en cada zona dándole. Creo que es la mejor compra que he hecho, de verdad. Vale que esto salga un poco caro, pero yo creo que merece la pena porque la calidad de vida de los pinceles, que mínimo que tratarlos bien. Bueno, para aquí te explica cuál es la posición correcta, el sistema que tiene de ventosa, que primero humedezca los pinceles. Esta zona de aquí son para los pinceles pequeños y vale para pinceles de rostro o ojos. Esta de esta zona, lo mismo. Esta de aquí, esta zonita de aquí, es para los pinceles en ángulo o los de colorete. Y esta de aquí, en círculo, es para los pinceles de difuminar todos los pinceles redondos, así. Y esta de las líneas son para las mofetas y para los pinceles angulares y de fibra y demás. Y pone que para finalizar, cuelgues el pincel boca abajo. Ya os haré un vídeo utilizando esto. La verdad, chicas, que las paletitas me han encantado a las dos. Y nada, ese ha sido el paquetito que tantas ganas tiene que llegar. Pues ya ha venido, ya lo tengo aquí. Y nada, chicas, que yo sé que tenía que haber subido vídeo antes que este, pero no me podía aguantar más. Yo esto lo tenía que abrir hoy sí o sí. Y también tenía que saludar a esa señora estrella que me ha llamado, de verdad, te lo digo. Me has alegrado un montón la tarde y me has emocionado un montón. Chicas, pues este ha sido el vídeo de hoy. Mis dos paletitas y el limpiador de brochas de sisma. Y nada, que un besito muy grande a cada suscriptor que lleva conmigo desde el primer día y a los que os vais uniendo al canal todos los días. Y me escribíais los comentarios, de verdad, yo los recibo. Y con mucha ilusión. Y solamente, pues, sinceramente, daros las gracias a cada uno de vosotros. Así que esto y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!